El asedio israelí sobre Gaza ha sido especialmente cruel con la prensa. El pasado martes, el día 20, dos cámaras de televisión palestinos del canal Al-Aqsa murieron cuando un misil israelí impactó en su automóvil. Ese mismo día, un tercer periodista de Radio Al-Quds también fue objetivo de la aviación israelí. Además, algunos centros de información han sido bombardeados. En respuesta, varias ciudades en Cisjordania han salido a la calle para condenar los crímenes indiscriminados sobre civiles y periodistas. Hoy muchas ciudades de Cisjordania nos estamos manifestando en solidaridad con nuestros compañeros de Gaza, que han sido objetivo de los ataques del ejército israelí. Además, otros 13 informadores resultaron heridos. El sindicato de periodistas presente durante la manifestación quiere poner fin a esta política israelí y pide una investigación internacional sobre lo ocurrido. El sindicato de periodistas denunciaremos lo que los israelíes están haciendo contra los periodistas de Gaza en esta operación militar, en la que disparan contra la prensa. Pero esta no es la primera vez que las fuerzas israelíes dirigen sus ataques contra la prensa palestina. Nuro, de portavoz de comunicación del presidente Mahmoud Abbas, nos recuerda la cantidad de víctimas durante la última década. Hemos perdido más que 20 periodistas durante los 10 años pasados. Israel ataca de una manera sistemática a los periodistas palestinos porque no quiere que la verdad salga sobre sus violaciones de los derechos del pueblo palestino. Pero la versión del ejército israelí, muy lejos de pedir perdón, asegura que dentro de los centros de información bombardeados se escondían líderes de Hamas. Incluso llegaron a insinuar que los periodistas asesinados eran militantes de la resistencia. Nirmín Masuadeh, Ramallah, Palestina.